Música Imagen de mujer encantadora Robar quisiera tus encantos vida mía Mas yo se que ese jardín tiene su dueño Añorarte solo puedo, prenda mía Añorarte solo puedo, prenda mía Amante mi corazón sueña y delira Raudos mis pensamientos van hacia ti Aunque sé que ese jardín tiene su dueño Una y una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mis cántares Una y una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mis cántares Música Amante mi corazón sueña y delira Raudos mis pensamientos van hacia ti Aunque sé que ese jardín tiene su dueño Una y una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mis cántares Y una y una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mis cántares Música Yo sé que amar es lo más bello Divina sensación que suplimiza Haciéndome sentir cerca del cielo Haya pesar de saber que tiraniza Haciéndome sentir cerca del cielo Haya pesar de saber que tiraniza Música Yo sé que cuando el amor llega La paz del corazón termina Y sé que aunque todo, todo se entrega Ay, ya hay algo que siempre nos lastima Lo sé, lo sé, lo sé, y sin embargo te amo Y sufro al saber que te quiero Ya ves que nada, 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 te reclamo Me das la vida sin saber que muero Ya ves que nada, nada, te reclamo Me das la vida sin saber que muero Lo sé, lo sé, lo sé, y sin embargo te amo Y sufro al saber que muero Y sufro al saber que te quiero Ya ves que nada, nada, te reclamo Me das la vida sin saber que muero Ya ves que nada, nada, te reclamo Me das la vida sin saber Que muero Que muero Que muero Quisiera borrarte de mi pasado Recoger las caricias que ayer te di Y quiero tener mi vida en blanco Para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es muy tarde Que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor ¡Huye de mí! ¡Huye de mí! ¡Vete muy lejos! ¡A donde no pueda alcanzarte mi desdicha! Adiós amor Adiós amor ¡Huye de mí! ¡Huye de mí! ¡Vete muy lejos! ¡A donde no pueda alcanzarte mi desdicha! Echa un solito así con sabor criollo Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi desdicha Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero tengo que respetar lo ya vivido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Tú no mereces un cariño compartido No mereces un cariño compartido De la energía llegue a tu ventana Y tú estés cansado de tanto llorar Deja que se vaya, no salgas a verla Que tal vez mañana se puede marchar Deja que se vaya, no salgas a verla Que tal vez mañana se puede marchar Pero si es la ingrata Que vuelve a tu lado Tarde arrepentida pidiendo perdón Déjala que llore, que sufra y que sangre No le des cariño que nada es verdad Déjala que llore, que sufra y que sangre No le des cariño que nada es verdad Y si es tu destino Seguirla queriendo Piensa que ha sufrido con pie en el corazón Trata de olvidarla pues nunca te quiso Que mal te ha pagado la vida es así Trata de olvidarla pues nunca te quiso Que mal te ha pagado la vida es así Te vas y no te importa Que quede padeciendo que yo quede sufriendo Por tu ingrato querer ¿Acaso no has pensado que por amarte tanto Este mal sin remedio me está matando? Me está matando Me está matando Que este mal sin remedio me está matando Me está matando Te alejas de mi lado sin darte ni un motivo ¿Acaso es un pecado haberte amado tanto? Olvida que te quise y déjame muy solo Pero no te arrepientas cuando tu cuerpo me esté llamando Olvida que te quise y déjame muy solo Pero no te arrepientas cuando tu cuerpo me esté llamando Olvida que te quise y déjame muy solo Pero no te arrepientas cuando tu cuerpo me esté llamando Olvida que te quise y déjame muy solo Pero no te arrepientas cuando tu cuerpo me esté llamando Yo lo soy y no me compadezcas Esas son monedas que no valen nada Y que dan los blancos como quien da plata Nosotros los cholos no pedimos nada Pues faltando todo, todo nos alcanza Déjame en la cuna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cadaras Harando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis llamas Y echar a los vientos la voz de mi quena Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? ¿No dicen ustedes que el chol es sin alma Y que es como piedra sin voz, sin palabras Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España Que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal pizarro que mató a Tahualpa Tras muchas promesas, bonitas y falsas Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que te ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cuatro centavos que el patrón les paga ¿Quieres que me ría? Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas como topos Escarba y escarba Mientras se enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casa de ricos Lo mismo que esclavas Yo lo soy Y no me compadezcas Déjame en la cuna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cámaras Aranto la tierra Tejiendo los ponchos pastando mis llamas Y echar a los vientos la voz de mi quena Déjame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece sus piedras Me ofrece sus piedras Y estas son más blandas Que esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy Y no me compadezcas Y no me compadezcas La ciega se aproxima Y llega el fin Recogerá su trigo Con sus ángeles Con sus ángeles Y no me compadezcas Y no me compadezcas Será Como voz de trompeta Que llamará Más el desentendido No escuchará No escuchará Será Como el tiempo de Moé Su gran venida Grande fue la sentencia La de mi Dios Y hoy caminemos juntos En obediencia Esperando el retorno De nuestro Dios Y hoy caminemos juntos En obediencia Esperando el retorno De nuestro Dios Viene el amor Señor De los dirijales La ciega La ciega se aproxima Y llega el fin Recogerá su trigo Con sus ángeles Y alabando Y alabando Su pueblo Estará con él Y toda la cizaña Cantada será Y lanzada en el fuego Se quemará Y lanzada en el fuego Se quemará Se quemará Será Como voz de trompeta Como voz de trompeta Que llamará Más el desentendido No escuchará Será Será Como el tiempo De noé Su gran venida Grande fue la sentencia La de mi Dios Y hoy caminemos juntos En obediencia Esperando el retorno De nuestro Dios Y hoy caminemos juntos En obediencia Esperando el retorno Como voz de trompeta De nuestro Dios Será Como el tiempo De noé Su gran venida Su gran venida Grande fue la sentencia La de mi Dios Y hoy caminemos juntos En obediencia Esperando el retorno De nuestro Dios Y hoy caminemos juntos En obediencia Esperando el retorno De nuestro Dios ¡Suscríbete! 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 Tratando de ocultar mi vieja pena Riendo voy por la vida Tratando de ocultar mi vieja pena Pero no saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso de tragedia y de dolor Pero no saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso de tragedia y de dolor Reír y reír es mi destino Canto tal vez por no llorar Yo río cual un payaso Que trata de fingir el sufrimiento cruel Yo río cual un payaso Que trata de fingir el sufrimiento cruel Música Reír y reír es mi destino Canto tal vez por no llorar Yo río cual un payaso Que trata de fingir el sufrimiento cruel Yo río cual un payaso Que trata de fingir el sufrimiento cruel Música Yo sé que es imposible borrarte de mi mente Tu sombra Tu sombra me persigue Tu sombra me persigue como fatal visión Tu imagen seductora tenaz me martiriza Pues siento que torturas mi triste corazón Pues siento que torturas mi triste corazón Devuélveme te ruego la calma que robaste Restaña la onda herida que sangra sin cesar Con duerete tirana de mi fatal ventura De mi dolor perjura no formes un altar De mi dolor perjura no formes un altar No ves que estoy enfermo No ves que estoy enfermo Con este pasionismo Mi cuerpo está cansado De angustia y desamor No me hagas tanto daño porque Tan cruel me olvidas Porque si tú eres vida Hoy me haces llorar Porque si tú eres vida Hoy me haces llorar Música Devuélveme te ruego la calma que robaste Restaña la onda herida que sangra sin cesar Con duerete tirana de mi fatal ventura De mi dolor perjura no formes un altar De mi dolor perjura no formes un altar No ves que estoy enfermo por este pasionismo Mi cuerpo está cansado Mi cuerpo está cansado De angustia y desamor No me hagas tanto daño porque Tan cruel me olvidas Porque si tú eres vida Hoy me haces llorar Porque si tú eres vida Hoy me haces llorar No me haces llorar No me haces llorar Ya no la tengo, mis ojos de llorar están marchitos, mi alma lentamente va muriendo y la culpa de mi dolor ha sido tu engaño, solo la muerte me arrancará este dolor, solo la muerte me arrancará este dolor. Vivir y no puedo, ligado a los recuerdos, a cada instante te siento junto a mí. Nada podrá apartarme del recuerdo, solo la muerte me arrancará este dolor, solo la muerte me arrancará este dolor. Nada podrá apartarme del recuerdo, solo la muerte me arrancará este dolor. Solo la muerte me arrancará este dolor. Alondra la llamaba y Alondra alegrera Lanzaba sus canciones desde el amanecer, en el invierno crudo como en la primavera Los cantos resonaron hasta el atardecer. Alondra la llamaba la voz del que la quiso, sobre mis manos fuertes su misa se entregó. El amor y pereza entre las redes ligeras del hechizo, para su dulce dueño, canciones en tono. Pero sintió cansancio y abandono su nido, oh cuantas primaveras después han florecido. Pero sintió cansancio y abandono su nido, oh cuantas primaveras después han florecido. Sin que sus alas libres buscaran su calor, yo la llame a Alondra, y Alondra sigue siendo. Pero cuando la miro fugaz el vuelo tiende, para que no la perece, de nuevo su señor. Alondra la llamaba la voz del que la quiso, sobre mis manos fuertes su misa se entregó. Y pereza entre las redes ligeras del hechizo, para su dulce dueño, canciones en tono. Pero sintió cansancio y abandono su nido, oh cuantas primaveras después han florecido. Pero sintió cansancio y abandono su nido, oh cuantas primaveras después han florecido. Aunque lejos de mi te fuiste un día, sin decirme un adiós, sin una queda. Aunque lejos de mi te fuiste un día, sin decirme un adiós, sin una queda. No te guardo, rencor ni te condeno, al olvido jamás mi amada buena. Al olvido jamás mi amada buena. Imposible, yo sé, volver a verte, entre mis brazos dormí, piadoso sueño. Sin embargo, te juro, linda dueña, que serás inmortal en mis recuerdos. Que serás inmortal en mis recuerdos. Imposible, yo sé, volver a verte, entre mis brazos dormí, piadoso sueño. Sin embargo, te juro, linda dueña, que serás inmortal en mis recuerdos. Que serás inmortal en mis recuerdos. En vano sigo siendo tu cariño. Si toda mi esperanza está perdida, porque siento tu amor, me abandonaste. Quieres que viva, triste, adolorido. 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 Lávame este puñal si no me quieres Por lo que fui tu amor, mejor dame la muerte Lávame este puñal si no me quieres Para vivir sin ti, mejor dame la muerte Si tú comprendieras que te amo en silencio Que sigo tus pasos, que sigo tu huellas Perdona mi cielo, no digas que necio Si busco caricias de mujer tan bella Si tú comprendieras que te amo en la sombra Que te amo en mis noches, de gratos desvelos Y así en esas horas, mi boca te nombra Y sueño en la dicha, pues son mis anhelos Si llega con parte, mi lugubre pena Mi lira de poeta, cual cantos divinos Escucha en sus noches, arrullos de quena Que lanza los vientos, cual ave sus trinos Escucha en sus noches, arrullos de quena Que lanza los vientos, cual ave sus trinos Más que amor, te di mi vida sin condición A ti, que te encontré sin rumbo cierto Risas y llanto, fueron la dicha que contemplamos Imaginamos que un mundo nuevo estaba abierto A nuestras plantas, llegó dichoso, pero se fue A nuestras plantas, llegó dichoso, pero se fue Pues nada pudo hacer que nuestras vidas se andaran A como manda la ley divina de nuestro Dios Locamente, te quise con toda mi vida Más no supiste corresponder a mi corazón Ahora solamente me queda Implorar al cielo por tu felicidad Ahora solamente me queda Implorar al cielo por tu felicidad Locamente, te quise con toda mi vida Más no supiste corresponder a mi corazón Más no supiste corresponder a mi corazón Ahora solamente me queda Implorar al cielo por tu felicidad Ahora solamente me queda Implorar al cielo por tu felicidad Como una tela de araña Que atrae y seduce En trampa y engaña Así es el mundo de falso Que tiende sus redes para destruir A cada paso te encuentras Con mil tentaciones Que engañan tu alma Y que luego Sin más remedio Te hace sufrir Y que luego Sin más remedio Te hacen sufrir Dime lo que has sacado De los placeres Dime que cosechaste Dime que cosechaste Con tanto afán Miro tu cara triste Y ya sé lo que eres Otro infeliz Otro infeliz Marcado por Satanás Yo también pretendía vivir la vida Quise gozarte Quise gozarte el mundo Como haces tú Jesús Más vi que me engañaba Y nada tenía Música Y hasta donde este mundo Busque a Jesús Placeres Placeres Lo que te dan los placeres Te matan Y a eso le llamas vivir Con Cristo Tú encontrarás Lo que quieres Vida abundante Yo soy infinito Y serás feliz Vida abundante Yo soy infinito Hoy serás feliz Música Dime lo que has sacado Un corazón de los placeres Dime que cosechaste Con tanto afán Música Miro tu cara triste Y ya sé lo que eres Música Por Satanás Yo también pretendía vivir la vida Quise gozar del mundo como haces tú Mas vi que me engañaba y nada tenía Y hasta algo de este mundo busqué a Jesús Placeres Lo que te dan los placeres Te matan Y a eso le llamas vivir Con Cristo Tú encontrarás lo que quieres Vida abundante Tú soy infinito y serás feliz Vida abundante Tú soy infinito y serás feliz Música Mi vida la puse a tus plantas una vez Porque cuando se quiere libera Se entrega el alma entera Se entrega el corazón Hasta que uno muera Se entrega el corazón Hasta que uno muera Y tú Y tú No supiste ver La inmensidad Desde mi querer Y tú No supiste ver La inmensidad Desde mi querer Música Y ahora que tú Regresas a mí Yo ya no quiero Saber de tu querer Música Y ahora que tú Regresas a mí Yo ya no quiero Saber de tu querer Ven 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 Y tú Y tú No supiste ver La inmensidad Desde mi querer Música Y tú Y tú No supiste ver La inmensidad La inmensidad Desde mi querer Música Y ahora que tú Regresas a mí Yo ya no quiero Saber de tu querer Música Y ahora que tú Regresas a mí Yo ya no quiero Saber de tu querer Música Tú sabes que te quiero Y me desespero Por tener tu amor Y tú Y tú no compadeces Del suplicio eterno Que embarga mi ser Música Compadécete de mí Te pido suplicante Y en ese mismo instante Se terminará Todito ese dolor Música Compadécete de mí Te pido suplicante Te pido suplicante Te pido suplicante Y en ese mismo instante Se terminará Todito ese dolor Música 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 Angustias Solo me dejas Con tu silencio Linda mujer No sé hasta cuando piensas Hacer que sufra Por tu querer Música Entrégame ya tu amor Música Te pido con el alma Y entregale la calma Que tanto desea este corazón Música Entrégame ya tu amor Música Te pido con el alma Música Y entregale la calma Que tanto desea este corazón Música Música Compadécete de mí Te pido suplicante Música Y en ese mismo instante Se terminará Todito ese dolor Música Entrégame ya tu amor Música Te pido con el alma Música Y entregale la calma Música Que tanto desea este corazón Música Entrégame ya tu amor Música Te pido con el alma Música Y entregale la calma Música Que tanto desea este corazón Música 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 Si tu comprendieras Que te amo en silencio Que sigo tus pasos Que sigo tu huellas Perdona mi cielo No, no digas No, no digas que mención Si busco caricias De mujer tan bella Música 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 Si tu comprendieras Que te amo en la sombra Que te amo en mis noches De gratos desvelos Y así en esas sombras Mi boca te nombra Y sueño en la dicha Pues son mis anhelos Música 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 Si llega por parte Mi lugubre pena Mi lira de poeta Cual cantos divinos Escucha en sus noches Arrullos de quena Que lanza los vientos Cual a besos trinos Escucha en sus noches Arrullos de quena Que lanza los vientos Cual a besos trinos Música Música Llevo en mi vida Una tristeza Porque no tengo Tus dulces besos Que amargo has sido Quererte tanto Dime mi pecho Amargo llanto Dime mi pecho Amargo llanto Música No sé por qué Yo te adoré Sin darme cuenta Que en tu alma Que en tu alma envía Solo abrigada Una traición En esta cantina Hoy vivo llorando Hoy vivo llorando La amarga ausencia De tus amores Y en esta cantina Hoy vivo llorando Hoy vivo llorando La amarga ausencia De tus amores Música No sé por qué Yo te adoré Sin darme cuenta Que en tu alma envía Solo abrigada Una traición En esta cantina Hoy vivo llorando Hoy vivo llorando Hoy vivo llorando La amarga ausencia De tus amores Y en esta cantina Hoy vivo llorando Hoy vivo llorando La amarga ausencia Hoy vivo llorando Día de tus amores Gracias por ver el video